Hola a todos, soy Namigurumi Universe, le toca el turno a Goku. Os voy a enseñar a hacer a este famosísimo protagonista que seguro que todos vosotros conocéis y que os trae muy buenos recuerdos de vuestra infancia, como veis, con todo lujo de detalles. Había hecho hace ya algún tiempo a Krilin, que tenéis el tutorial también en el canal, y os había prometido que si os gustaba, pues iba a hacer también a Goku para que tuvierais a la parejita. Y pues aquí los tengo chicos, lo prometido es deuda, y como veis, llevan los dos el mismo traje, son del mismo tamaño, y Goku pues tiene también todo lujo de detalles, incluida una cola que es articulable. Así que nada chicos, espero que os guste tanto como a mí, y si queréis acompañarme, os explico paso a paso como hacer a este Goku. Así que sin más, comenzamos. El color de lanas que vamos a necesitar son, sobre todo, el color beige y un color naranja, y para los detalles vamos a necesitar un poquito de blanco, de negro, de azul y de marrón, en caso de que queráis ponerle cola a vuestro Goku. Son todas de grosor similares, ¿vale? Ya seguro que tienen un grosor similar. En este caso, como veis, pues las mías tienen 330 metros por cada 100 gramos. Pueden tener entre 250 y 360 metros, no va a pasar nada. También vamos a necesitar relleno, mullidito, yo utilizo el relleno de cojín, aguja para lana, tijeras, un poquito de fieltro blanco, vamos a necesitar agujas para hilo, y necesitamos hilo de color blanco, negro, si tenéis un hilo un poco más grueso que el hilo normal, para abordar los detalles en la cara, si no podéis utilizar este, alfileres y, por supuesto, la aguja de ganchillo que vamos a utilizar, en mi caso, es de 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, con la lana base y nuestra aguja de 3 milímetros. Comenzamos sobre el índice de la mano no dominante, vamos a coger el extremo y dar un par de vueltas así hacia arriba. Aquí tenemos el par de vueltas, sujetamos el extremo con el otro dedo, y vamos a pasar la aguja por debajo de esas dos vueltas y arrastrar la lana por debajo de esas dos vueltas. Tengo ahora un punto en la aguja, voy a pasar la aguja por debajo de la lana y arrastrar con el gancho este punto por dentro del que ya tengo en la aguja. Lo que estoy haciendo es un punto para aquí sujetar y ahora podemos empezar a hacer los puntos bajos en el anillo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, así que cada punto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar la aguja por debajo para coger lana con el gancho y arrastrarla por debajo, así, sacarla por debajo y ahora tengo dos puntos en la aguja. Cogemos lana y la arrastramos por dentro de esos dos puntos. Así estamos haciendo nuestro primer punto bajo. Entonces vamos a repetir, arrastro, tengo dos puntos, cojo lana y meto por esos dos. Este es el segundo, repetimos, tercero, pues así hacemos 6. En total hacemos 6. Terminados esos 6 voy a tirar, me saco el anillo del dedo y ponemos así la cadeneta hacia afuera. ¿Veis la cadeneta? Es esto. Ponemos así hacia afuera, el extremo hacia arriba y el extremo está en el medio de dos hilos. Vamos a tirar primero del que está más a la derecha y sujetando el anillo y vemos que se cierra. Cerramos y ahora tiramos del extremo para terminar de cerrar. ¿Vale? Tenemos el anillo cerrado. Ahora volvemos a enhebrar donde estaba la aguja. Tenemos la aguja y tiramos para que se cierre y volver a enhebrar. Y lo ponemos así del derecho, para verlo bien, que lo veáis. Este es el derecho, este que es así como más feo es del revés. Y ahora, pues eso, tengo un anillo ya cerrado, tenemos 6 puntos en este anillo. Lo que voy a hacer son 6 aumentos para tener 12 puntos al final. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces lo que hago son 2 puntos bajos en cada punto, que eso es un aumento. ¿Vale? Hacer 2 puntos bajos en cada punto es un aumento. Entonces vamos a pinchar el punto. Vamos a hacer un punto bajo que consiste básicamente en sacar lana. Y tengo 2 puntos en la aguja, cojo lana y la paso por esos 2. Esto es un punto bajo. Y ahora repito en el mismo punto otro punto bajo. Estoy pinchando el mismo punto y repitiendo. Hago otro punto bajo y así hago un aumento. Entonces, 2 puntos bajos en el mismo punto me hacen un aumento. Pues voy a hacer lo mismo en cada punto. ¿Vale? Voy a hacer aumentos en todos los puntos. Entonces, vamos al siguiente, pinchamos, hacemos un punto bajo, pinchamos en el mismo, hacemos 2 puntos bajos. Mi segundo aumento. Vamos a por el tercero. Pincho, saco lana, cojo lana y la meto por esos 2. Pincho otra vez en el mismo punto. Saco lana, cojo lana y la meto por esos 2. Bueno, pues así hacemos 6 aumentos hasta tener 12 puntos en la vuelta. Ahora podemos empezar a usar el marcador para saber cuándo hemos empezado la vuelta, por si perdemos la cuenta. Así que lo pongo justo en el punto donde estamos, de esta manera. Acordaros de irlo cambiando en cada vuelta. Y ahora tengo 12 puntos en esta rueda. Y lo que vamos a hacer es alternar un punto bajo con un aumento. Y vamos a repetir esa serie 6 veces hasta tener 18 puntos. Entonces vamos a empezar con el aumento. Pincho el primer punto. Y hacemos un punto bajo. Y pinchamos en el mismo punto otro punto bajo. Entonces así, un aumento. Ahora, en el siguiente, un punto bajo. Simplemente un punto bajo. En el siguiente, otro aumento. Uno. Y en el mismo, dos. En el siguiente, un punto bajo. ¿Vale? Como veis, voy alternando. Aumento con punto bajo. Y así toda la vuelta hasta tener 18. He cambiado mi marcador. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento cada 2 puntos bajos. Vamos a ir espaciando los aumentos, como veis, en cada vuelta. Así que ahora hacemos 1 cada 2 puntos bajos hasta tener 24 puntos al final de la vuelta. Voy a empezar con el aumento, como siempre. Hago 1. Y en el mismo punto, 2. Este es el aumento. Y ahora, seguido de 2 puntos bajos. 1. Y 2. 1. Y 2. Pues así, vamos toda la vuelta repitiendo esta serie. Y en esta vuelta, un aumento cada 3 puntos bajos hasta tener 30. Vamos a empezar con el aumento. 1. Y 2 en el mismo. Y ahora, seguiditos, 3 puntos bajos. 1. 2. Y 3. Pues así, repito esa serie toda la vuelta. Vamos a hacer la última vuelta con aumentos. Vamos a hacer un aumento cada 4 puntos bajos hasta tener 36 puntos al final. Así que voy a hacer igual que antes. Empezamos con el aumento. 1, 2. Seguido de 4 puntos bajos. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir esta serie toda la vuelta. Bueno, ahora he conseguido el tamaño que quiero para la cabeza de Goku. Así que voy a empezar a hacer vueltas de puntos bajos. No vamos a hacer aumentos. Solamente vamos a hacer vueltas con 36 puntos bajos cada una. Y voy a hacer 3 vueltas. Marcamos igualmente el inicio, por si perdemos la cuenta. Y nada, vamos así seguidito haciendo puntos bajos. Ya no hago aumentos, solamente puntos bajos. Vamos así seguidito, hago 36. Que en cada vuelta. Y hacemos 3 vueltas. Para empezar ya a darle la forma redonda. Acabadas esas vueltas tendréis algo así. Y ahora ya vamos a empezar a cerrar. Quiero cerrar pues haciendo lo mismo que hice de este lado, pero en el lado contrario. Así que tenemos que empezar a hacer vueltas con disminuciones. En esta primera vuelta de disminuciones voy a hacer una disminución cada 4 puntos bajos hasta tener 30 puntos al acabar la vuelta. Las disminuciones lo que voy a hacer es, voy a empezar haciendo la disminución. Así que en vez de coger este punto que es el que toca, me lo voy a saltar y voy al siguiente. Pincho el siguiente, meto lana por dentro de ese punto y directamente por el punto de la aguja. O sea, hago un deslizado y así hago mi disminución. Ahora he dicho que tenemos que hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Otra disminución. Entonces, no pincho este, pincho el siguiente, salto 1, saco lana y directamente la meto por el punto de la aguja. Aquí está la disminución. Ahora otros 4 puntos bajos y así voy repitiendo esa serie toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución cada 3 puntos bajos hasta acabar teniendo 24 puntos. Voy a empezar también con la disminución, así que me salto este, pincho el siguiente y deslizo. Ahora hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Disminución. 3 puntos bajos. Y voy así toda la vuelta repitiendo esa misma serie. Y una vez acabada esa vuelta vamos a repetir la misma. Vamos a hacer otra vez una disminución cada 3 puntos bajos. Empiezo con la disminución, hago 3 puntos bajos. Y voy así toda la vuelta. Repito la serie toda la vuelta. Bueno, tengo 19 puntos en la vuelta. Ahora vamos a alternar. Vamos a hacer una disminución cada 2 puntos bajos. Voy a seguir cerrando poquito a poco. Empiezo con la disminución. Me salto este, pincho el siguiente. Hago la disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Y repito así toda la vuelta. Y al terminar esta vuelta ya vamos a meter el relleno porque ya va a estar bastante cerradito. Así que terminamos esta vuelta y metemos relleno en la cabeza. He terminado. Ya tengo la cabecita rellena. Como veis le he puesto bien de relleno. Y ahora vamos a continuar cerrando. Ahora que estamos ya casi cerrados, estamos ya en los últimos puntos. Ya no hace falta realmente que sigamos contando puntos. Simplemente para cerrar un poquito más voy a ayudarme con el dedo para empujar el relleno hacia abajo. Y que no se me enganche al coser. Y lo que voy a hacer es alternar una disminución con un punto bajo 4 veces. Voy a repetir eso 4 veces y después termino de cerrar con una aguja paralada. Así que nada, vamos a comenzar con una disminución. Hacemos una disminución. Con un punto bajo. Y repito esto 4 veces. Repito esta serie 4 veces. Entonces, ahora lo hago por segunda vez. Disminución. Punto bajo. Bueno, pues voy a repetir la serie 2 veces más. Cortamos y enhebramos con una aguja paralada. He cortado. Dejamos un poquito largo para terminar de cerrar. Podemos pasar el hilo por el loop antes de tirar. Para acabar de cerrarlo. Y enhebramos la aguja de lana para cerrar este poquito de agujero que nos queda aquí. Bueno, pues con la aguja de lana, si queréis, esto es opcional porque va a ir cosido al cuerpo, podríais dejarlo así realmente. Pero bueno, si queréis cerrarlo un poquito más, con la aguja paralana vais cogiendo la parte externa, la hebra externa de cada punto. Y vais tirando poquito a poco y se va frunciendo. Veis, lo vais frunciendo y así queda en cierre muy limpio, muy disimulado. Veis, con el que podéis rematar la cabecita. Veis, ya queda así, perfectamente cerrada. Podemos dejar este hilo ya largo para después coserlo al cuerpo. Y ya tenemos nuestra cabeza terminada. Vamos a continuar haciendo el cuerpo de nuestro Goku. Vamos a usar la lana beige, otra vez, la misma aguja. Y vamos a hacer una cadeneta. Así que ponemos así la lana. Vamos a hacer primero el nudo de empiece. Voy a meter la aguja, darle una vuelta. Sujeto el nudito con el dedo. Y cojo lana, la arrastro por dentro de ese nudo. Suelto. Y ya tengo un nudito para empezar. Y ahora vamos a hacer cuatro puntos de cadeneta. Simplemente vamos a pasar por debajo y arrastrar la lana por dentro del punto que tengo en la aguja. Paso la aguja por debajo de la lana y la arrastro con el gancho por dentro de este punto. Veis, cojo y arrastro. Y así hacemos cuatro puntos de cadeneta. Una vez hecho esos cuatro, lo que vamos a hacer son tres puntos bajos a lo largo de esta fila. Lo que voy a hacer es saltarme el primero. Entonces no cojo este, cojo el siguiente. Pincho por el centro del punto. Y hago un punto bajo. Entonces saco lana, vuelvo a coger y la meto por esos dos puntos. Uno. Entonces pincho en el siguiente. Saco lana. Tengo dos puntos en la aguja. Vuelvo a coger lana para pasarla por esos dos. Y el segundo. Y pincho el último punto para hacer el tercero. Pincho y hago un punto bajo. Y he hecho tres puntos bajos. Bien. Ahora en este punto bajo que acabo de hacer, en este último punto, en el tercero que acabo de hacer, voy a repetir. Pincho el mismo punto y hago otro punto bajo en el mismo. Es decir, estoy haciendo dos puntos bajos en el mismo punto. Eso es un aumento. Vale. He hecho un aumento en este último punto. Y así termina esta primera fila. Voy ahora a girar. Voy a rotar de esta manera. Vale. Vamos a ir trabajando. Ahora vamos a ir haciendo un óvalo. Entonces vamos a trabajar en círculos. Con lo cual tengo que ir rotando la labor. Ahora, en esta fila de arriba, voy a repetir lo mismo. Vamos a hacer tres puntos bajos. Entonces, uno. Dos. Y en el tercero hacemos también un aumento. Así que hacemos un punto bajo. Y pinchando en el mismo sitio, otro punto bajo. O sea, un aumento. Y ahora giramos así para seguir trabajando en círculo. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos a lo largo de esta fila. Uno. Dos. Tres. Y ahora en los dos siguientes, en el cuarto y en el quinto, voy girando. Vale. Ir girando. En estos dos voy a hacer un aumento en cada uno. Así que vamos a pinchar en este, que sería el cuarto punto. Vamos a pincharlo. Y vamos a hacer un aumento. Entonces, pincho una vez, pincho dos veces. En el siguiente, que es el quinto, lo mismo. Hacemos otro aumento. Uno. Y dos puntos bajos. Seguimos girando, como veis. Vale. Básicamente estoy haciendo un óvalo. Y estamos haciendo aumentos en los extremos. He hecho, en la primera vuelta he hecho un aumento en cada extremo. En esta segunda vuelta estoy haciendo dos aumentos en cada extremo. Así que giro y repito. Vamos a hacer tres puntos bajos. Uno a lo largo de la fila. Uno. Dos. Y tres. Y cuando llego al extremo, giramos un poquito. Cuando llego en este extremo hago dos aumentos. En los dos puntos que tengo más aquí en el extremo, hacemos un aumento en cada uno. Y entonces echamos aquí en este y hacemos uno, dos, un aumento y en el siguiente otro aumento. Uno. Y dos. Bueno, terminado esto, deberíais tener 13 puntos en la vuelta. Y ahora vamos a hacer vueltas de puntos bajos. Vamos a hacer vueltas. Ya no vamos a hacer aumentos en los extremos. Simplemente vamos a ir seguidito haciendo puntos bajos. Cada vuelta tiene 13 puntos bajos. Y voy a hacer cinco vueltas. Antes de empezar podéis marcar si queréis. Vamos a usar el marcador otra vez para marcar cada una de las vueltas. Entonces voy contando en cada vuelta 13 puntos. Y hacemos así puntos bajos y hacemos cinco vueltas de puntos bajos. Después de esas cinco vueltas tendréis algo así. ¿Veis? Como hemos empezado con un óvalo, pues nos queda así esta formita para el cuerpo. Un poquito alargadita para hacer así más la forma de los hombros. Y ahora tenemos que cambiar de color a naranja. Esta es la primera parte del cuerpo. Y vamos a terminarla con el naranja. Así que vamos a hacer un cambio de color. Vamos a empezar un punto bajo con la lana base. Así que pinchamos y sacamos lana. Y aquí hacemos el cambio de color. En el medio del punto, antes de terminarlo, cogemos la lana naranja y terminamos el punto con la lana naranja. Así que cogemos lana naranja y la pasamos por estos dos. Bueno, pues ahora cogemos estos dos extremos. Y los voy a ir cosiendo, los voy a ir dejando en el medio de mis puntos bajos. Entonces voy a seguir haciendo puntos bajos. ¿Veis? Y dejo por el medio esos dos extremos. Esto es una manera simplemente para rematar estos extremos antes de recortarlos. Que queden sujetos y escondidos. Así que nada, como veis estoy haciendo puntos bajos ahora con la lana naranja. ¿Vale? Estoy continuando con puntos bajos con la lana naranja y simplemente dejando estos dos extremos en el centro del punto para que se me vayan sujetando. Después de haber hecho unos cuantos podéis recortarlos. Así me queda perfectamente rematado. Tanto el final de la lana base como el inicio de la lana naranja se me quedan perfectamente rematadas y enganchadas aquí escondidas. Y ya está. Ya hemos hecho el cambio de color. Ya tenemos la lana naranja. Y como habéis visto, pues estamos haciendo puntos bajos con la lana naranja. Podemos, ya realmente, podéis guiaros por el cambio de color o podéis volver a usar el marcador empezando donde cambiamos de color. Que sería la primera vuelta. Y lo que quiero son tres vueltas de color naranja. Tres vueltas de puntos bajos. ¿Vale? Vamos a continuar lo que estábamos haciendo. Vueltas de puntos bajos. Pero ahora con la lana naranja vamos a hacer tres vueltas. Después de estas tres vueltas tendremos algo así. Y lo que quiero es lo dobláis así. ¿Vale? Siguiendo la línea donde habíamos empezado. Y en esta vuelta lo que quiero hacer es una disminución en cada extremo. En cada uno de estos extremos. Una aquí y una aquí. Así que como tengo aquí, he terminado la vuelta en este punto. Voy a hacer puntos bajos hasta llegar a este extremo donde haré la primera disminución. Después puntos bajos por aquí hasta el siguiente extremo donde haré otra disminución. Así que continuamos a lo largo de la fila con puntos bajos. Y cuando estoy justo aquí en el extremo este hago una disminución. Me salto este. Cojo el siguiente y hago una disminución. Y ahora giramos y repito. Voy a hacer puntos bajos por aquí. Y cuando estoy en el extremo me salto el punto del extremo. Cojo el siguiente y hago una disminución. Vale, pues he hecho ahora así una disminución a cada lado. Y ahora antes de cerrar vamos a rellenar. Vamos a poner relleno. Vamos a rellenar bien el cuerpo. Ya está rellena. Y ahora antes de terminar de cerrar con la aguja. Lo que vamos a hacer es una disminución cada dos puntos bajos. Y vamos a repetir esa serie tres veces. Y después enhebramos una aguja de lana para terminar de cerrar. Así que voy a empezar con la disminución. Me salto una. Hago una disminución. Acordaos de empujar el relleno hacia abajo con el dedo para que no moleste. Entonces después de la disminución hacemos dos puntos bajos. Uno y dos. Y repetimos esa serie tres veces en total. O sea, la he hecho una vez. Pues ahora repito dos veces más. Y después enhebro una aguja para lana y termino de cerrar. Con la aguja ahora podemos cerrar pero más así a lo largo. ¿Vale? Para que mantenga esta formita del cuerpo. Entonces apretamos así un poquito hacia esta forma. Y lo que voy a ir haciendo es cosiendo así de un lado al otro. Para que me cierre y me mantenga esta formita del cuerpo. Y de esta manera terminamos el cuerpecito. Vamos a rematar y ya estaría terminado el cuerpo. Vamos a continuar haciendo las perneras de nuestro Goku. Para ello vamos a utilizar la lana naranja y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico como el que hicimos para la cabeza. De la misma manera pero de tres puntos solamente. Así que enganchamos así como antes. Y ahora hacemos tres puntos. Y después cerramos el anillo igual que hicimos antes para la cabeza. Cerramos nuestro pequeño anillo mágico. Tiramos primero del de fuera para cerrarlo. Y después del extremo. Y vamos a volver a enhebrar. Y ahora tenemos que hacer tres aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tengo en el anillo. Lo pinchamos y hacemos un punto bajo. Y en el mismo punto volvemos a pinchar para hacer otro punto bajo y así hacer un aumento. Este es el primero. Vamos a por el segundo. Un segundo aumento. Uno. Y dos. Y en el tercer punto pues otro aumento. Uno y dos. Ahora podemos empezar a usar nuestro marcador de vuelta. Y en esta siguiente vuelta voy a alternar un aumento con uno simple durante toda la vuelta. Hasta que al terminar tenga nueve puntos. Voy a empezar con el aumento. Así que en mi primer punto hago dos. Y dos. Y dos. Después un punto bajo. Y así alternamos toda la vuelta. Hasta tener nueve. Hasta tener nueve. Bueno, pues ahora tenemos nueve. Y vamos a hacer tres vueltas de nueve puntos bajos cada una. Vamos a hacer tres vueltas sin hacer aumentos. Vamos a hacer solamente puntos bajos. Así que hacemos nueve puntos bajos en cada vuelta. Y hacemos tres vueltas. Hemos acabado esas tres. Nos ha cogido un poquito más de longitud. Ahora vamos a hacer... En esta vuelta vamos a hacer dos aumentos. Voy a hacer primero un aumento. Voy a empezar con un aumento. Uno y dos en el mismo. Hacemos cuatro puntos bajos. Hacemos otro aumento. Siguiente. Y terminamos la vuelta con puntos bajos. Hacemos tres puntos bajos para acabar la vuelta. Y ahora vamos a hacer dos vueltas de puntos bajos. Dos vueltas con once puntos bajos cada una. Vamos así seguidito haciendo puntos bajos. Y hacemos dos vueltas. Ahora vamos a empezar con una disminución. Me salto este, pincho el siguiente y arrastro. Vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacemos otra disminución. Me salto un punto. Hacemos una disminución. Y acabamos la vuelta otra vez con puntos bajos. Terminamos la vuelta con puntos bajos. Antes de continuar he rellenado el trocito que tenemos porque ahora hemos cerrado otro poquito. Entonces, para que sea más fácil, es más fácil irlo rellenando a medida que avanzamos. Así que ponemos un poquito de relleno. Y para terminar, ahora volvemos a tener nueve puntos en la vuelta. Pues vamos a hacer otra vez tres vueltas de puntos bajos. Así que tres vueltas con nueve puntos bajos cada una. Y así ya terminamos esta pernera. Así que nada. Voy así seguidito con puntos bajos. Después hago tres vueltas. Y después meto otro poquito de relleno para terminar de rellenar hasta arriba de todo. Bueno, pues ya hemos terminado la pernera. Más o menos que mide como el cuerpo de nuestro Goku, como veis. Necesitamos dos iguales, así que tenéis que repetir todo y tener otra igual que esta. Ahora vamos a cortar dejando un poquito largo para después coserlo al cuerpo. Hacemos así un nudito. Y como veis, pues he terminado de rellenarla. Así que vamos a repetir lo mismo para tener dos de estas. Ahora colocáis en su sitio las dos piernas. Como veis, he utilizado alfileres para asegurarme de que me van a quedar bien en el sitio las dos. Y que no me queda ninguna torcida. Y una vez puestos, pues nada, enhebráis la lana que habíamos dejado. Y vais cosiendo por el borde del pantalón. Vais dando puntaditas. Y después, pues en el cuerpo. Haced puntadas pequeñas. Ir poquito a poco. Para que no se os frunza demasiado. Y que os mantenga la formita del pantalón. Vale, vais así poquito a poco. Todo alrededor y cosemos las dos piernas. Ahora vamos a hacer los brazos de nuestro Boku. Vamos a coger la nana, veis, otra vez. Vamos a empezar con una cadeneta. Así que hacemos el nudito de empiece para la cadeneta. Así. Y ahora hacemos seis puntos de cadeneta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora vamos a hacer cinco puntos bajos a lo largo de esta fila. Nos vamos a saltar el primero. Empiezo en el siguiente. Con mi primer punto bajo. Y vamos a hacer cinco. Dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues ahora básicamente vamos a hacer filas de cinco puntos bajos hasta que tengamos el largo adecuado para el brazo de Goku. Así que cada vez que llegamos al final, volteamos la labor. Antes de hacer los cinco puntos bajos, tenemos que hacer una cadeneta al aire. Así que cojo la nana y la meto por el punto de la aguja. Esto es una cadeneta al aire. Y ahora hacemos nuestros cinco puntos a lo largo de la fila. Cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Y ahora lo mismo. Terminamos la fila, damos la vuelta, cadeneta al aire primero y otra vez los cinco puntos. Bueno, pues como digo, vamos a seguir así. Ahora os digo cuántas filas he hecho en total. Aseguraros cada vez que dais la vuelta y hacéis la cadeneta al aire de que cogéis el primer punto. Vale, queda aquí así un poco escondido. Tenéis que apartar así un poquito para realmente verlo. Y aseguraros de que hacéis cinco en cada fila. Que no os saltáis ese y se os quedan cuatro. Vale, asegurar siempre, ir contando de que hacéis cinco en cada fila. Y yo estoy terminando, he hecho doce filas. Esta es mi doceava fila. Después de doce filas pues tengo el largo adecuado, más o menos desde un poquito más abajo del cuerpo hasta más o menos la mitad de la pierna. Este sería el largo que necesitamos para nuestros bracitos, que ya incluyen la mano también. Así que vamos a cortar, dejando largo como siempre. Y también necesitamos hacer dos iguales a este. Así que antes de continuar, antes de cerrarlos, voy a hacer otro igual para poder comparar los dos y asegurarme que me han quedado de la misma longitud. Así que vamos a hacer otro igual a este. Una vez tenemos dos y hemos comprobado que tienen la misma longitud, lo que vamos a hacer es cerrarlas. Las vamos a doblar así, de esta manera, y las vamos a cerrar desde aquí, de este extremo, y todo a lo largo. El otro extremo lo podemos dejar abierto, porque va a ir cosido al cuerpo, así que no pasa nada. Y vamos a utilizar para cerrarlo puntadas redondas, así que hacemos puntadas siempre en el mismo sentido, siempre de un lado al otro. Pegaditas al borde y pegaditas unas de otras. Para cerrar, voy a pasar la aguja a este lado, y ahora cierro todo por aquí, por el borde. Aseguraros de que os coinciden bien los bordes, y vais cerrando así. Ya siempre en el mismo sentido. Pues nada, cerramos así los dos brazos, una vez cerraditos. Son bastante pequeños, así que en mi caso yo no les voy a poner relleno. No sé si vosotros queréis intentar ponerles un poquito de relleno antes de cerrarlos, pues también podríais, pero bueno. En principio no debería hacerle falta, porque son bastante pequeños y estrechos. Así que nada, cerramos así, de esta manera, los dos bracitos y una vez cerrados, ya nos queda, como veis, redonditos. Y ahora ya podemos coser los bracitos al cuerpo. Los voy a coser en este sentido, dejando un poquito de margen aquí, para lo que sería como el cuello, digamos. No los cosáis arriba de todo, dejad un pelín de margen y podéis usar alfileres. Y los voy a coser de la misma manera que hice con las piernas. Vale, vais alternando, vamos dando puntaditas en el borde del brazo y puntaditas en el cuerpo. Y así, todo alrededor, vamos cosiendo el bracito. Y cosemos así los dos bracitos. Vamos a empezar a hacer la parte de arriba de la ropa de Goku. Y vamos a necesitar, con la lana naranja, hacer una cadeneta de 18 puntos. Entonces la cadeneta, igual que hicimos antes, hacemos 18 puntos y ahora se la ponemos así, alrededor del cuerpo de Goku, como si fuera un cinturón, alrededor justo de la línea, entre la naranja y el color beige. Y tenemos que asegurarnos que con 18 puntos nos tocan los dos extremos. Vale, que se toquen los dos extremos y que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Si queda muy apretado podéis hacer un punto más, si os queda muy flojo pues hacéis un punto menos. En mi caso con 18 me queda perfecto, pero aseguraos de medir el vuestro y mirad si necesitáis un puntito más o un puntito menos. Entonces, una vez que tengáis los puntos que necesitáis, que como digo, en mi caso son 18, vamos a hacer un punto más. Hacemos un punto más de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 3 filas de 18 puntos. Entonces, me voy a saltar el primero, cojo el siguiente y hago 18 puntos bajos a lo largo de toda esta fila de cadeneta. Así que continúo así y hago 18 puntos bajos. He terminado esa primera fila y ahora vamos a hacer dos filas más. Dos filas con 18 puntos bajos cada una. En total son 3 filas de 18 puntos bajos. Y acordaros, cada vez que llegáis al final, volteáis, hacemos la cadeneta al aire y acordaros de no saltaros el primer punto. Que queda aquí un poquito escondido. No os lo saltéis, ese ya es vuestro primer punto. Y volvéis a contar 18. Así que, como digo, son 3 filas de 18 en total. Una vez hechas las 3 filas, tenéis que ponerlo justo aquí, ¿vale? Donde en la línea está. Y aseguraros de que os llega hasta los brazos, hasta la línea de la axila de los brazos. Si todavía no os llega, si os queda así muy abajo, podéis añadir una fila más, ¿vale? Entonces, en mi caso, con 3 filas, como veis, me queda perfecto a la medida. Así que vamos a continuar y vamos a hacer las mangas. Para continuar, vamos a cortar este extremo y rematarlo. Metiendo así por el loop y tirando. Ya se nos hace el nudo. Y ahora vamos a ponerlo así, en este sentido. Y vamos a volver, vamos a empezar a hacer la primera manga. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar los puntos. Vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 metemos la aguja. Y sacamos la nana de esta manera. Volvemos a coger y metemos por el punto de la aguja para hacer un nudo. Y ahora volvemos a meterlo en el mismo y hago ya mi primer punto bajo. Entonces, ¿ves? He enganchado primero la lana y ahora ya hago en el mismo punto mi primer punto bajo. Y ahora voy a hacer dos más. Vale, vamos a pinchar el siguiente. Un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. O sea, 3 puntos bajos en total. Vamos a dar la vuelta y vamos a continuar con filas de 3. Así que primero cadeneta al aire y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Repetimos. Damos la vuelta, cadeneta al aire y 3. Y continuamos así hasta tener el largo adecuado. Vale, si ponemos así la ropita en la línea y pegadito a las axilas, pues esta manga tiene que ir por aquí, tiene que dar la vuelta por el hombro y llegar hasta aquí donde la coseremos a esta zona. Así que tenemos que seguir haciendo filas hasta que tengamos el largo adecuado. Vamos a continuar haciendo filas de 3. Y ahora os digo cuántas he necesitado yo en mi caso. Continuamos así haciendo filas de 3. He hecho 10 filas y en mi caso, como veis, si lo pongo hacia aquí, pues me toca, me coincide de aquí perfectamente para poder coserlo después. Vale, entonces eso, he hecho 10 filas. Ahora voy a dejar un trocito largo para después coserlo ahí, como os he dicho. Así que rematamos de esta manera y nos vamos a por la siguiente manga. Y lo vamos a hacer exactamente de la misma manera. Vamos a dejar un punto de separación. Entonces dejamos aquí un puntito de separación. Cogemos el siguiente. Pasamos la lana hacia el otro lado. Cogemos lana y la metemos por la aguja. Este es así un poco en nudito para empezar. Tiramos bien donde empiece. Y ahora ya en el mismo punto pincho y hago un punto bajo. En el siguiente otro y en el siguiente otro. O sea, 3 puntos bajos. Y lo mismo, vamos a ir dando la vuelta. Haciendo la cadeneta al aire y después filas, otras 10 filas de 3 puntos bajos para hacer la otra manga igualita a esta. Vale, vamos a hacer la otra manga de la misma manera. Los dos empieces que tengo aquí, pues ya van a quedar por dentro. Los podéis cortar un poquito. Tiráis bien para que quede bien apretadito el nudito de empiece. Lo recortáis un poquito y esto como va cosido así en el cuerpo, pues ya no se van a ver. Así que nada, de esta manera. Como veis, tenemos una manga y ahora hacemos la otra de la misma manera. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la camiseta de Goku en su sitio. Así, acordaros de dejar los empieces hacia adentro para que queden camuflados. Y justo en la línea donde cambia aquí de color. Que queden las dos tiras por delante, por la zona que queremos que sea la zona de delante del muñeco. Y ahora por detrás he enhebrado un trozo de la lana que había dejado larga. Y lo primero es que vamos a cerrar esta zona. Vamos a cerrarla primero por detrás, así que juntamos los dos bordes. Y con puntadas redondas, igual que estuvimos haciendo antes para los brazos, pues vamos cerrando esta zona. Vamos con unas puntadas pequeñitas por aquí, por ahí. Por los dos bordes. Para unir primero esta zona y que quede bien cerradita. Y una vez cerrado, y si os gusta ya como está, pues vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a coser la camiseta al pantalón, justo como digo, por la línea. Que no se vea ese cambio de color, que quede totalmente tapadito. Y vamos a ir todo alrededor cosiendo la camiseta al cuerpo. Así que vamos a ir dando puntadas en el cuerpo, después en el borde de la camiseta. Y así vamos dando puntadas pequeñitas. Todo alrededor, para que no se mueva, para que quede en el sitio. Así vamos todo alrededor. Y ahora vamos a coser las mangas de esta manera. Las vamos a coser, no las coser así hacia arriba, coserlas un poquito hacia un lado. Para que me quede el cuello aquí abierto, como en pico. Y además les hace así más un efecto en los hombros. Entonces así. Y después enhebramos el hilo que habíamos dejado largo. Y lo coséis justo aquí atrás, pues donde coincida. Una vez que esté en posición, justo en la línea. Pues lo mismo. Damos puntaditas. En el cuerpo. Y en la manga vamos alternando así puntaditas. Y vais cosiendo este trocito. Como veis, como hice yo aquí, para que quede perfectamente unido y camuflado. ¿Vale? Y así ya terminamos lo que es el traje. Así. Vamos todo así, uniendo toda esta manga. Ahora vamos a hacerle los zapatos. Las zapatillas de Goku. Vamos a empezar con la lana azul. Y una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta de 7 puntos. Hago primero un nudito de empiece. Y ahora vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Ahora como siempre me salto el primero. Cojo el siguiente. Y a lo largo de esta fila vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y el último 6. Bien, ahora lo que vamos a ir haciendo son filas. Vamos a voltear. Y en esta primera fila, aquí sí que voy a hacer una cadeneta al aire primero. Una cadeneta al aire. Ahora acordaros de coger este primer punto. Y hacer otra vez 6 puntos bajos a lo largo de la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, pero a partir de aquí voy a ir girando y voy a hacer cada vez un punto menos en cada fila porque no voy a hacer las cadenetas al aire. Vale, simplemente giramos y continuamos directamente y hacemos 5. Así que 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, y 5. Giro y hago 4. 1, 2, 3, 4, y 4. Giro y hago 3. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y por último giro y hago 2. Así vamos consiguiendo esta forma triangular. Así la tenemos terminada. Bien, pues necesito repetir esto mismo. Necesitamos 2 azules, igual a esta. Y después cogeis la lana blanca y repetid lo mismo y hacéis otras 2 partes. En total son 4 y necesito 2 azules y 2 blancas. Una vez tenemos todas las partes, pues vamos a montar los zapatitos. Vamos a enhebrar la lana azul que hemos dejado larga, poner una zona azul sobre una blanca, de esta manera, que coincidan bien todas las partes. Y con la misma técnica que usamos antes de puntadas redondas, pues vamos a coser todo alrededor. Entonces vamos pinchando así, siempre en el mismo sentido. Y todo alrededor, puntadas pequeñitas, unas cerca de otras. Vamos cosiendo todo. Justo antes de cerrarlo, justo antes de cerrarlo del todo, cuando haya cerrado 3 lados y me quede uno solo abierto, voy a meter un poquito de relleno. Una bola pequeñita de relleno para darle un poco de formita. Y estos hilos que me han quedado, los remates, los podemos esconder por dentro y que queden así, escondidos. Así que vamos así cosiendo alrededor. Como digo, metemos relleno antes de terminar de cerrar. Una bolita pequeña, tampoco te falta que queden demasiado gordos, es solamente para darle un poquito de volumen. Lo metemos bien, 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 para que no nos moleste. ¿Vale? ¿Veis? Así que queda un poquito de volumen. Y terminamos de cerrar con la misma técnica. Una vez he terminado de cerrar, voy a pasar la lana azul a esta zona, a la zona más ancha. Y voy a utilizar esta misma lana para coser este zapato a la pierna. Ya he cosido uno, para que veáis cómo, ¿vale? Lo cosemos así, en la zona del talón, la zona más ancha, cosemos la pierna a esa zona. Y que quede la puntera hacia delante. ¿Vale? Entonces lo voy a coser así, de esta manera. Así que lo sujeto en posición. Y vamos dando puntaditas así, en la pierna. Y puntaditas en el zapato. Así todo alrededor, alrededor de la pierna. ¿Vale? Porque quiero coser solamente esta zona. La zona de la pierna. Así que me voy guiando por la pierna. Y vamos cosiendo. Vamos alternando puntaditas. Siempre asegurándome de que me queda en posición. Y cosemos por aquí todo alrededor. Vamos a continuar haciendo la cara de nuestro Goku. Para esta parte podéis buscar una foto con la expresión de Goku que más os guste. Sonriendo, enfadado o lo que sea. Para poder hacer la cara como os guste. Yo os voy a enseñar la técnica. Os voy a enseñar cómo la voy a hacer yo. Pero podríais variarla un poquito si queréis. En mi caso, con fieltro, voy a hacerle los ojos. Y en mi caso va a estar como un poco así, como preparado para luchar. ¿No? Entonces va a tener los ojos con esta forma. ¿Vale? He medido más o menos... Bueno, viendo más o menos la cabeza. Más o menos el tamañito que necesito. En mi caso mide sobre un centímetro de largo. ¿Vale? Y lo que he hecho es primero pues es una raya pequeñita. Después un poco hacia arriba. Una raya un poco más larga. Y las uno así por debajo. Bien, cuando estoy contenta, pues voy a recortarlo del fieltro. Una vez recortado, lo voy a poner sobre la cara. Para comprobar que tiene un tamañito adecuado. Ni muy grande ni muy pequeño. Y voy a usar el mismo para recortar el otro ojo. Entonces lo pongo así en el otro sentido. Y lo voy recortando por el borde. Así tengo los dos ojos. Y me aseguro de que son completamente iguales. Y ahora los ponemos en posición de esta manera. Centraditos en la cara. Y con hilo blanco. Podéis pegarlos con pegamento textil si queréis. O podéis coserlos como hago yo. En este caso con hilo blanco. Y yo lo que hago, pues atravieso así el fieltro, digamos en horizontal. Para que me quede la puntada escondida. Y después doy puntadas por debajo, más profundas, en la lana de la cabeza. Entonces voy así. Hago varias puntadas para asegurarme que me queda todo bien cosido. Todas las zonas del ojo. Así, ¿ves? Pincho así el fieltro. Atravieso el fieltro. Y después por debajo una puntada más profunda para atravesar la lana de la cabeza. Y así poquito a poco, pues cosemos los dos ojos. Ahora he enhebrado un poquito del hilo gordito que vamos a utilizar para bordar los detalles de la cara. Voy a empezar bordando las cejas. Voy a empezar metiendo el hilo desde aquí. Tengo un nudito hecho en el extremo. Y entonces voy a ir desde aquí hasta la punta del ojo. Esta es esta zona. ¿Vale? Que es donde va a empezar mi ceja. Os voy a enseñar la técnica de bordado. Y después vosotros podéis bordar todos los detalles que tiene en la carita. Entonces, básicamente, bordar lo que vamos a hacer es dibujar, entre comillas, líneas. ¿Vale? A medida que cosemos. Entonces, desde donde tenemos el hilo hasta donde metemos la aguja. Se va a generar una línea. Quiero que mi ceja llegue hasta aquí. Quiero que la siguiente línea empiece también donde tenemos el hilo. Así que tengo que sacar la aguja en el mismo sitio donde está ahora el hilo. Y en el medio, entre donde meto la aguja y donde la saco, se me va a dibujar una línea. Es una puntada redonda. ¿Veis? Y entonces va a quedar así el hilo. Y así se me ha dibujado la línea. Bueno, pues ahora repitiendo, porque tiene las cejas bastante anchas. Repitiendo esta línea en el mismo sitio, pues la voy a ir haciendo más ancha. Quiero otra vez que se me repita. Así que meto y saco por el mismo sitio. Para irla haciendo más ancha hasta que me guste. Voy a ir también un poquito hacia arriba, como veis, porque las tiene más anchas por este lado. Y así, poquito a poco, vais dibujando las facciones de vuestro Goku. Yo, pues eso, le voy a hacer las dos cejas. Le voy a hacer así. Le voy a hacer aquí unos ojitos pequeños. Y aquí la línea. Y después la boquita y la nariz. Y cuando esté contenta, pues voy a lo siguiente. Voy ahora a hacer el ojo. Entonces voy a pasar el hilo desde donde estoy hasta la zona donde voy a ponerle el ojito. Lo voy a hacer más o menos por aquí. Y a partir de aquí, pues voy a hacer una serie de líneas. ¿Vale? Para dibujar el ojito. Voy a ir desde aquí. Desde un poco debajo de las cejas, para que no se vea. Hasta donde tengo el hilo ahora mismo. Y voy a hacer en vertical unas pocas líneas. Así, veis, para que me vaya dibujando lo que es la pupila. Bueno, pues con esta misma técnica de hacer líneas, pues vais dibujando la carita según como vosotros la queráis. ¿Vale? Yo voy a hacerle esta expresión. Ahora os enseño un poquito cómo voy a hacer la nariz y la boca. El otro ojo lo voy a hacer igual. Después de la pupila simplemente le voy a hacer aquí una línea. Vamos a continuar haciéndole las orejas. Vamos a coger la lana base. Vamos a hacer una cadeneta de cuatro puntos. Hacemos el ojito de empiece. Hacemos nuestros cuatro puntos. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora vamos a hacer a lo largo de esta fila tres puntos bajos. Como siempre, en el saldo el primero, voy al siguiente. Hago uno. Dos. Y tres. Y ahora, una vez hechos estos tres, vamos a girar la labor y hacer dos. A lo largo de esa fila hacemos dos. Uno y dos. Y así terminamos la orejita. Vamos a cortar dejando largo para coserlas. Metemos así por el loop para tirar y rematar. Y este es el hilo que vamos a enhebrar para coser esta orejita a la cabeza. Y vamos a coserla a un lado de la cara. A nivel de los ojos. Y más o menos centradita, pero un poquito hacia delante. ¿Vale? Más o menos por aquí. Así que cuando vemos la zona que nos gusta. La apoyamos así, contra su cara. Y la vamos a coser solamente por esta línea. Por esta línea. Así que pinchamos con aguja. Y la vamos cosiendo todo a lo largo. Cogiendo esa línea a la cabeza. Lo estoy cosiendo así. Y de esta manera, cosiendo solamente esta línea, pues nos queda la oreja suelta. Que es lo que queremos. ¿Vale? Queremos que le quede la orejita así suelta. Y coserla solo por la base. Bien, este hilo que queda aquí, el remate, el empiece. Os recomiendo que con la aguja, pinchando desde más abajo, saquéis la aguja en la base de la oreja. Y que la paséis con la aguja hacia otra zona. ¿Para qué? Porque si lo cortáis se podría... Normalmente no. Pero bueno, pues si se deshace al cortarlo, es mejor que quede así escondido. Entonces con la aguja, veis, tiráis, lo pasáis hacia otra zona, más abajo. Y así queda perfectamente escondido. Y ya nos queda la orejita cosida. Lo mismo, podéis pasar esta lana hacia aquí para rematar. Y de la misma manera, pues hacemos otra igual y la cosemos al otro lado. Y ahora cosemos la cabeza al cuerpo. La sujetáis bien. Enhebráis el hilo, veis, que habíamos dejado largo. Y vamos dando puntaditas en la cabeza. Y puntaditas en el cuerpo. Coserla por una zona pequeña, ¿vale? Como por el cuello, para que no quede muy ancho. Para que no quede demasiado así, ¿vale? Dejarle un cuellito. Entonces coser una zona estrecha. Y vais así. Todo alrededor. Pinchando en la cabeza y después en el cuerpo. Y ahora vamos a ponernos con el pelo de Goku. Vamos a empezar con la lana negra. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Hacer 6 aumentos hasta tener 12. Alternar un aumento con un punto bajo hasta tener 18. Hacer un aumento cada 2 puntos bajos hasta tener 24. Aumento cada 3 hasta tener 30. Y aumento cada 4 hasta tener 36. Una vez que llegamos a esta vuelta, a la vuelta en la que tenemos 36, voy a añadir una vuelta haciendo solamente puntos bajos. Entonces hacemos una vuelta haciendo 36 puntos bajos. Vamos así, seguidito. Y hacemos 36 puntos bajos. Lo que estamos haciendo es la base de pelo negro que me va a cubrir casi toda la cabeza. Y después añadiremos los mechones en punta que tiene. Entonces llegados a este punto, pues empezáis ya a ponerse un poquito de forma. ¿Vale? Como veis, tenemos que ponerlo así por detrás, tapándole desde la parte de atrás, empezando por detrás. Tiene que llegarle hasta la nuca. Entonces más o menos por esta zona. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir añadiendo vueltas de 36 puntos bajos hasta que me llegue a las orejas. ¿Vale? Hasta que me cubra hasta la zona de las orejas. Entonces, más o menos serán 2 o 3 vueltas más, como veis, para cubrir este trocito. Y me tiene que cubrir, pues eso, por aquí. Porque después, por aquí vamos a añadir el flequillo. Y tiene que cubrir bien toda la nuca. Así que vamos a añadir, en principio voy a hacer 2 vueltas más y volvemos a medírselo. He añadido 2 vueltas más. Entonces, en total he hecho 4 vueltas de 36 puntos cada uno. ¿Vale? He hecho desde el anillo mágico hasta que llego a la vuelta que tengo 36. A partir de ahí he añadido 4 vueltas de 36 puntos. Y como veis, cuando lo pongo así en la nuca, me cubre perfectamente toda la nuca y me llega hasta las orejas. Y es importante que por aquí os quede la frente bien libre porque por aquí le vamos a coser, le vamos a hacer los mechones. Así que os tiene que quedar de esta manera. Y ahora vamos a empezar a hacer los mechones en pico que van pegaditos a la cara, empezando por las patillas. Vamos a poner esto así, con el punto que coincida justo delante de la oreja. Aquí voy a empezar a coser la primera patilla. Así que lo que hacemos, volvemos a nebrar. Entonces, ahora pues seguiríamos cosiendo en esta dirección, ¿no? Pues lo que voy a hacer es coser en la dirección contraria. Entonces, giramos y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Giro. Voy a hacer 1 cadeneta al aire. Y voy a hacer otra vez 2. 1. 2. Y así tengo la primera patilla. La vamos a poner, va a ir así por delante de la oreja, justo en esta zona. Así. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerle aquí los 2 mechones que tiene grandes y después aquí le haremos otra patilla igual a esta. Así que, por lo pronto, pues tenemos que rematar esta. Vamos a cortar. Cortamos. Metemos el hilo. Después lo que vamos a hacer es, con la aguja, vamos a ir pasando de un lado al otro este hilo hacia abajo para que nos quede escondido en esta zona de dentro que después no se va a ver cuando la cosamos a la cabeza. Así que con la aguja la vais pasando hacia abajo, de un lado al otro. Y esto lo vamos a hacer con todos los hilos que nos quedan de los piquitos, ¿vale? Así que lo hacéis con todos. Lo vais pasando así hacia abajo. Que quede escondido en esta zona que después va cosida la cabeza y no se va a ver. Bien, vamos a continuar. Vamos a delimitar este área del flequillo haciendo aquí la otra patilla para después saber bien el espacio que nos queda. Así que vamos a posicionar el pelo, ¿vale? En su sitio, con la patilla aquí delante de la oreja, pegadita a ella. Y vamos a poner la aguja en el primer punto, en el punto que esté más pegadito aquí a la oreja, ¿vale? Que es donde queremos que empiece la patilla. Ahora sí que pasamos así la aguja y ahora cogemos lana negra, así en el dedo, y vamos a pasarla con la aguja hacia este lado. Ahora tengo un punto en la aguja, cogemos lana y la pasamos por ese punto. Y en el mismo punto donde acabo de hacer esto, pincho otra vez y ahora hago mi primer punto bajo. Vale, hacemos aquí el primer punto bajo. Y después el segundo. Y ahora igual que he hecho antes voy a ir girando, haciendo punto de cadeneta y después dos puntos bajos. Giro, punto de cadeneta al aire primero y después dos puntos bajos. O sea, estamos repitiendo exactamente lo mismo para hacer la otra patilla exactamente igual. También aseguraros que tiene la misma longitud y después termináis haciendo un punto bajo. Giramos un punto bajo y ya estaría terminada la patilla. Antes de cortar el hilo aseguraros si queréis que está en la zona correcta. Efectivamente, así que ahora ya sí que podemos cortar y rematar igual que hicimos con la otra patilla, pasando el hilo hacia esta zona. Ahora vamos a coger la labor en este sentido. Esta es la zona del flequillo, la zona que va aquí. Así que pegadito a esta patilla vamos a hacer el primer pico que tiene del flequillo. Entonces, justo el punto que está al lado de la patilla vamos a pincharlo. Vamos a hacer lo mismo que antes. Primero voy a enganchar la lana así con un punto. Tiramos bien del extremo. Después de este extremo también acordaros que tenéis que pasarlo hacia adentro y hacia esta zona para que quede bien rematado y escondido. Y en este mismo punto en el que he enganchado la lana vamos a pinchar el mismo punto y hacer ya el primer punto bajo. Y ahora voy a continuar por la fila y voy a hacer cuatro puntos bajos. Cuatro. Ahora giramos. Voy a hacer una cadeneta al aire y voy a hacer otros cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora giro y hago tres. Uno. Dos. Y tres. Giramos y hacemos dos. Y giramos y hacemos uno. Y ya terminamos. Así. Entonces, lo mismo. Antes de cortarlo vamos a asegurarnos que está con el largo que nos gusta. Este piquito ya va a ser para el flequillo. Ya va a ir encima de los ojos. Tenemos que asegurarnos de que no nos queda demasiado largo. Que llega, ¿ves? Llega justito a los ojos. Después lo coseremos por aquí a la frente pegadito. Bueno, pues vamos a repetir. Voy a hacer otro pico igual que este, pero en esta zona. Y voy a empezarlo dejando un punto de distancia. Vale. Entonces dejáis uno. Al lado de este pico dejáis este. Cogéis el siguiente. Volvéis a empezar. Engancháis la lana, hacéis cuatro bajos. Dais la vuelta, hacéis otros cuatro. Y después, tres, dos, uno. O sea, hacéis el pico exactamente igual que este. Y ahora lo que hacemos es posicionar el pelo. ¿Vale? Como veis, que tape bien la nuca. Y que los mechones, estos de las patillas, queden pegaditos a las orejas. Y estos dos también bien estiraditos sobre la frente. He puesto unos alfileres para sujetar todo en el sitio. Y ahora con lana negra, pues simplemente lo voy a coser. Voy a empezar por aquí, por ejemplo. Paso así la aguja. Y nada, poquito a poco voy a dar puntaditas así. Que me quede bien escondido. Puntadas profundas. Si tenéis una aguja curva, pues también os puede ayudar para esto. No frunzáis demasiado, que no se os deforme la cabeza. Primero voy a darle unas puntadas así alrededor para que se me quede bien sujeto esta zona. Y después coseré también por los bordes los picos para que me queden en su sitio. Vamos a continuar haciendo los picos que tiene por el cabello nuestro Goku. Así que con la lana negra vamos a hacer una cadeneta. Empezamos con el nudito para sujetarlo. Y ahora hacemos una cadeneta de 8 puntos. Ahora, como siempre, nos vamos a saltar el primero. Vamos a coger el siguiente. E ir a lo largo de la fila haciendo puntos bajos. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Así, a lo largo de la fila. Ahora, volteamos la labor y vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una cadeneta al aire. Antes de seguir, con otros 7 puntos bajos a lo largo de la fila. Entonces, en esta fila, la primera vez que giramos, hacemos la cadeneta al aire y otra vez 7. Pero es la única vez que vamos a hacer ese remate. Hecho esos 7, giramos y ahora continúo directamente. No hago la cadeneta al aire. Continúo directamente con puntos bajos a lo largo de la fila. Y ahora mismo, pues tengo 6 puntos. ¿Vale? Como no he hecho la cadeneta al aire, se me van reduciendo los puntos. Entonces, en esta fila, hacemos 6, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer así todas las filas. Entonces, vuelvo a girar y ahora directamente continúo y hago 5. Entonces, como veis, cada vez que giramos, hacemos un punto menos. Y lo que me hace es estrecharme por aquí la labor y me va a ir formando un triángulo. Una vez terminado este triángulo, vamos a cortar dejando un poquito largo para coserlo después a la cabeza. Metemos el hilo así para rematar. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es doblar. Y este será el piquito que va a la cabeza, como podéis ver. ¿Vale? Este es uno de los pinchos que tiene, el de los mechones así que tiene puntiagudos en la cabeza. Y, básicamente, la técnica que vamos a hacer es la misma. Vamos a ir haciendo triángulos. Lo que va a variar es el ancho de la base. O sea, la cadeneta que hacemos al inicio la vamos a hacer más o menos larga. Según queramos el tamaño del mechón. Por ejemplo, este es un tamaño mediano, pero aquí, para estos dos que tiene aquí, necesito que sean un poco más grandes. Así que, vamos a hacer esos también. Bien, yo ya he hecho otro de los piquitos, un poco más grande. Como veis, os voy a enseñar el inicio. Y después, básicamente, se hacen todos igual. Entonces, estos más grandes van a tener una cadeneta de empiece de 11 puntos. Así que hacemos la cadeneta de 11. En la primera fila, por tanto, vamos a hacer 10 puntos bajos. Siempre hacemos uno menos porque nos saltamos el primero. Entonces, me salto el primero, pincho el siguiente y hacemos 10 puntos bajos a lo largo de esta primera fila. Entonces, después de saltar uno y hacer un punto menos en esta fila, damos la vuelta y hacemos una cadeneta al aire para continuar en esta fila con el mismo número de puntos, es decir, otros 10. ¿Vale? Entonces, en la primera fila, repetimos siempre, hacemos la cadeneta al aire para repetir siempre el mismo número de puntos. Así que vamos a lo largo de esta fila haciendo otra vez 10. Y a partir de aquí, ya simplemente lo que vamos a ir haciendo en cada fila es girar y continuar directamente. Es decir, que en cada fila vamos a ir haciendo un punto menos, pero ya de forma natural, no es que tengamos que hacer disminución. Simplemente vamos girando y vamos haciendo la fila hasta conseguir, hasta llegar al final, al piquito, ¿vale? Hasta que se nos acabe la forma de triángulo. Así que así, vamos a hacer dos, como digo, empezando con una cadeneta de 11. Bueno, pues exactamente con la misma técnica, he hecho uno que mide, la cadeneta mide 6 de largo, entonces después la fila será de 5, acordaros, y he hecho una de 5 de largo, al inicio, 5. Y de este mismo, este que tiene 5 de cadeneta al inicio, voy a hacer 3 más, necesitamos 4 en total. Lo siguiente que tenemos que hacer con todos ellos, como veis, son cerrarlos, ¿vale? Los vamos a coser para ya darle la forma que tiene el pelo de Goku. Y en el caso de los más grandecitos, si queréis incluso ponerles un poquito de relleno. Así que os voy a enseñar cómo lo hacemos, es muy fácil, es lo mismo que hemos hecho con los brazos, por ejemplo. Vamos a dejar este extremo por dentro. Vamos a doblar, tenemos aquí el hilo, pues lo doblamos en este sentido, el triángulo, a la mitad. Y todo por aquí, todo lo largo, con puntadas redondas, lo cerramos. Dejamos este lado abierto. Como digo, en los más grandes lo podéis rellenar. Y ya estarían todos listos. Entonces, las puntadas son las mismas que las que hemos hecho antes para los brazos, son puntadas redondas. Siempre en el mismo sentido, ¿ves? Así. Bueno, yo he añadido un mechón más de los medianos a este lado. Y como veis, los he puesto ya todos por la cabeza con ayuda de alfileres. Así que uno a uno los vais poniendo. Podéis ayudaros viendo una foto para ver bien dónde los tienen. Solo nos queda ir enhebrando cada una de las hebras y coser cada mechón por la base. Aseguraros de que no se os frunce, de que no se os deforma, ¿vale? Seguir bien el borde alrededor y coséis así todos los mechones a la cabeza. Así que nada, yo ya he enhebrado aquí este primer mechón, que es este del centro. Y simplemente pues voy a ir dando puntaditas así en la cabeza. Cuidado que no se os enrede con todos los demás. Y después por el borde así del mechón. No se ve muy bien porque es negro. En cámara no se ve muy bien, pero bueno. Básicamente pues como hacemos siempre, ¿vale? Vamos cosiendo todo alrededor y cosemos así todo el pelo. Bueno, pues ya tenemos terminado a nuestro Goku, como veis. Y ahora voy a empezar a añadirle detalles. Como sabéis, para mí los detalles marcan la diferencia. Así que les dedico mucho tiempo, pero son totalmente opcionales y podéis hacerlos como queráis. Así que os voy a enseñar los que yo le voy a añadir. En primer lugar vamos a hacerle la cola. Le voy a hacer la cola con la lana marrón. He hecho una cadeneta de 19 puntos. Y ahora como siempre me voy a saltar el primero. Voy al siguiente. Y hago una fila con 18 puntos bajos. Voy haciendo puntos bajos a lo largo de la fila. Una vez llegamos al final, giramos, hacemos una cadeneta al aire. Y como siempre continuamos a lo largo de la fila. Cadeneta al aire. Y continuamos a lo largo de la fila con otros 18 puntos bajos. Y repetimos una vez más. Giramos, cadeneta al aire. Y otros 18 puntos. Así que ahora cortamos dejando el hilo largo para poder coserla. Hacemos por aquí como siempre. Y vamos a enhebrar la aguja de lana. Y con la misma técnica que estuvimos haciendo antes. Vamos a doblarla así a lo largo. Que coincidan bien los bordes. Y la vamos a coser todo por los bordes. Vamos a cerrar todos los bordes. Incluidos estos dos. Y todo a lo largo. Primero voy a empezar cerrando un trocito. Y después, antes de continuar. En mi caso, pues yo voy a usar el pequeño alambre. Para darle un poquito más de consistencia. Pero esto es opcional. Si no queréis usar alambre, pues simplemente la cerráis de todo sin alambre. Así que nada, voy a continuar así un poquito. Antes de avanzar mucho más, metemos el alambre en el centro. Que llegue bien hasta el extremo. Y ahora doblamos por encima del alambre. Para que el alambre me quede bien metido en el centro. No esperéis al final para meterlo. Porque como es tan estrecho, no seríais capaces. Así que tenemos que ir cosiendo. Ya con el alambre dentro. Vale, veis. Vamos cerrando. Y ya queda el alambre dentro. Y después cortamos lo que sobra. Antes de cerrar por aquí, cortamos lo que sobra. Y así ya podemos cerrar por completo. Lo siguiente que he hecho con la nana azul es una cadeneta. Lo suficientemente larga para que le dé una vuelta por la cintura. Y así poder anudarla adelante. Y ahora la quiero coser en su sitio. Y además hacer que me queden los dos extremos así hacia abajo. Con lo cual, enhebramos un poquito de azul. Voy a empezar por aquí y por atrás. Y pinchar hacia adelante. Así. Y nada, ahí vamos cosiendo en su sitio. Voy a pasar el hilo un poquito aquí. Voy a coser un poquito el nudo para que no se deshaga. Hemos así unas puntadas. Lo que hago son puntadas profundas. Entonces, pincho en el cinturón y después hago una puntada profunda para pinchar por el cuerpo. ¿Veis? Y nada. Cuando estés un poquito sujeto, lo que hago es... Voy a acercarlo hacia aquí para coser. Voy a dar unas puntaditas aquí en el nudo para que me queden estos dos extremos hacia abajo. Y después también voy a ir cosiendo el cinturón en su sitio. Así que voy a dar unas puntadas a lo largo del cinturón. Así. Para asegurarme de que me va quedando en su sitio. Que no se me va a mover. Lo siguiente que voy a añadir también con lana azul son unas muñequeras. Así que a nivel aquí donde voy a dejar un trocito que sería la mano. Y entonces donde estaría la muñeca, pues voy a utilizar la lana azul con la aguja de lana. Un trocito. Y voy a hacerle unas muñequeras. Así que primero voy a pasar la lana así de un lado al otro. Para que me quede bien sujeta. Primeramente. Y ahora voy a enrollarla así. Y voy a hacer la muñequera del ancho que me interese. Vamos enrollando así, ¿veis? Más o menos de este ancho. Tampoco mucho más. Voy a darle dos capas. Bien. Y cuando me guste el resultado, pues repito y hago también unas cuantas puntadas de un lado al otro. Así. Y ya estaría esta muñequera. Así que voy a repetir lo mismo en el otro brazo para hacer otra muñequera. Y bueno, ahora he recortado un circulito pequeño de fieltro, blanco como veis. Y con la misma técnica de bordado que utilicé para la cara, pues estoy bordando con hilo negro el símbolo que tiene. ¿Vale? Básicamente lo mejor es que busquéis una foto para más o menos copiarlo. Porque es así tan pequeñito que no sé si en cámara se va a ver muy bien. Pero bueno, básicamente como veis, dando puntadas de un lado al otro, voy haciendo líneas para crear así este símbolo. ¿Veis? Y después lo que haré, pues es repasar esas líneas un poquito con las mismas puntadas encima de otras para darle un poquito de grosor a las líneas. Y después esto se lo coseré a la camiseta. Cuando esté contenta, cogemos un poquito de hilo blanco. En mi caso yo lo voy a coser con hilo blanco aquí. Pero podéis utilizar también pegamento. Si tenéis, pegamento para textiles y pegarlo. Y ya estaría listo el último detalle que yo le voy a poner a mi Goku. Pues así queda nuestro Goku, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Os animo, si todavía no lo teníais, a hacer también acrilín. Tenéis el tutorial en mi canal. Y nada, espero que os guste, que hagáis a la parejita. Dejadme en comentarios si queréis que haga algún personaje más. Por ejemplo, estaba pensando en hacer la nube Kington, la nube voladora que utiliza Goku. Y sería, yo creo que bastante sencillito de hacer. Así que puede ser una idea. Si os interesa, hacedmelo saber. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y os veo en el próximo vídeo, chicos. Así que nada, chao, chao.